Los pueblos de la zona occidente del país y de la zona norte han esperado nada menos que 50 años para tener una carretera como la que ellos merecen. Eso se acaba hoy, porque este lunes estamos convocando un proyecto de ley para finalizar de una vez por todas esa carretera a San Carlos. Me honro muchísimo estando en compañía con los diputados que representan a cinco fracciones en el Congreso con un compromiso absoluto por el bienestar de Occidente y de la zona norte del país. Basta ya, hay que actuar. La fracción del Partido de Liberación Nacional está apoyando completamente este gran proyecto. Va a traer mucho desarrollo y va a reactivar la economía de la zona norte del país. Quisiera agradecer al señor presidente la convocatoria que reafirma la determinación del Poder Ejecutivo y de los diputados de todos los partidos que representamos la zona en resolver un problema que nos ha afectado por tantísimo tiempo. Muchísimas gracias. Estamos seguros que desde la Asamblea Legislativa todos los diputados vamos a apoyar esta decisión del Ejecutivo. Un pequeño paso, pero una enorme decisión para reactivar el movimiento y los trabajos de la carretera que merece la zona norte. Ya no podemos esperar 50 años más para que San Carlos tenga una carretera de verdad. En Nueva República estamos comprometidos con el desarrollo de las alajuelenses y de las zonas rurales de nuestro país. Dios bendiga San Carlos. Desde el Partido Liberal Progresista estamos comprometidos con la pronta ejecución de este proyecto que fortalecerá el sector productivo. Es urgente reactivar la economía y generar más trabajo en la zona norte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!